no se alegren que después la hora se repone hasta las 11 de la noche aquí estoy la predicción la predicción quiero ver ahorita lo que estaban diciendo el teacher él no dijo nada solamente dije no se va a ir la luz me quitó la luz predicciones mi bolita mágica yo ya les dije a los compañeros solamente tres minutos perdimos solo tres minutos ahí ya ahí ya nos dijo aquí vamos por lo menos 10 y medio está grabando va sí mire ya va a ver ejercicio aquí está mire acá a ver ahí está no solo dos minutos perdimos no se preocupe en dos partes de la clase no se preocupe all right me está no se preocupe no se preocupe vamos a la enlace que les acabo de mandar por favor no creo que no le va a funcionar ahora la selección vamos a probar en el chat en realidad lo recibieron creo que algunos compañeros no voy a pagar de todos ok ahí está ya intercesor better nice ok thank you so much so just mute your microphones please tenemos ahorita 45 minutos ahí como a ranger survivor ahora mejor regámonos ok so this is what you're gonna do alright you're gonna try to practice with was or word over here and then you have this exercise over once you finish cuando termine por favor como lo hacemos siempre le da finish check my answers and you're gonna get the score y si su internet lo permite me comparte por favor su score so you share with me the score if you don't mind but vamos a hacer lo imposible en este momento vamos a practicar la conversación so let's practice that conversation la conversación alright vamos a decir una vez más se los voy a mandar por escrito también dos cosas vamos a practicar this conversation alright nos vamos a arriesgar practice the conversation this one and this alright esto vamos a hacer cuando usted lo complete lo va a leer con sus compañeros rápido alright that's what you're gonna do is that clear yes ok thank you so much let me make the breaker rules over here los voy a mandar por lo menos grupos de tres por si alguno le está fallando el internet verdad por lo menos que dos practiquen ok so no 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 como goza como goza ya está pasando la tormenta así que no se preocupe aquí no está bien fuerte bien fuerte verdad bueno no canto victoria antes de lo let's see I'm making the rooms right now alright let's see here let's see here let's see here let's see here alright go ahead please thank you let's see here alright I'm gonna be sending that to you in a second and hi I'm gonna be presidente to receive so miss carmen your electricity went out you had a blackout too right yeah